Música Hola amigos de Guerreros Aztecas, soy Andrés Guardado solo para decirles una muy feliz navidad, un prospero año nuevo que se la pasen feliz, encompañada de sus seres queridos que ojalá que todo lo que esperan se les cumpla y un abrazo desde acá, hasta luego Hola amigos de Guerreros Aztecas, soy Santiago Palacios, futbolista del MVV Maastricht de Holanda y les deseo una feliz navidad y un prospero año nuevo Hola, soy Pedro Arce, jugador del Verde FC de Grecia y les quiero mandar un saludo a mis amigos de Guerreros Aztecas y les quiero desear unas felices fiestas Música Música